Me hace seña Miguelito que voy bien, me dice. En Play Store están, si nos quieren ver en vivo, tenemos la camarita. Y si nos quieren escuchar por una aplicación, FM Explosión Guernica. Así la buscan y así la encuentran. Bueno, como siempre, empezamos con un tema musical. Para divertirnos un poquito, empezar arriba. Y después el programa se irá desarrollando con los temas de la semana. Hola, buenas tardes. Esto va dedicado para todos aquellos que votaron este gobierno. Es normal, es que no me vete, es muy loco. Yo no lo voté, eso dicen todos. Y así estamos, así estamos, sí. Tú que fuiste a votar, buscando un cambio. Fíjate lo que hiciste, está todo muy peor. La inflación está, no la pueden bajar. Y todo sube, sube cada día un poco más. Ya basta de engañar, ya basta de mentir. Tú le vendiste muy bien, un futuro mejor. Que nunca llegó y nunca llegará. La pobreza está y cada día más. No vengas a vender historia que ya me la sé. Esto va en peor y no va a mejorar. Gobernantes jugaron a ser ladrones de los sueños. De nada les sirvió, ni el llanto ni el dolor. Pensando que algún día todo cambiarían. Y ahora mírame y dime lo que ves. Con la luz, el gas y la nafta no alcanza para comer. Y no me siento bien. Y te aseguro que los números nunca mienten. Y ya no alcanza para vivir. Estamos malos. Vamos a mejorar. Hay que pasar el índice. Bueno, ahí escuchamos un tema musical. Para empezar un poco arriba el programa divertido. Con la cumbia cordobesa. O al cuartetazo, mejor dicho. Bueno, ahí nos están diciendo los oyentes que nos escuchan bien. Llamó Manuela. Daniela nos dice que nos está grabando. Ah, Daniela me suena. Me parece que es de la familia. Ahí está escuchando con Bárbara. Bueno, hasta ahora por lo menos cinco nos están escuchando. No, no. Acá hay más. Eduardo de la Yaya que nos escribe. Que nos está escuchando. Bueno, todos los mensajitos después a medida que vaya avanzando el programa. Los vamos a ir mencionando. Como siempre Liliana se encarga también de mencionarlos a todos. Los que sabemos que nos escuchan. Bueno, y como decíamos recién. Tenemos noticias de la semana. Hubieron muchas. Muchas con el tema judicial. Y político, por supuesto. Porque hoy en día la justicia está siendo de alguna manera política. Así que vamos a pasar un resumen de la semana de nuestros colegas de Radio CUT. Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de Radio CUT. Esta semana sobresayeron a Nilda Garré y a Máximo Kirchner en una causa iniciada por las mentirosas noticias de Clarín. Que para las elecciones de 2015 había publicado que ambos tenían supuestas cuentas bancarias en el exterior. El juez Martínez de Giorgi tomó esa decisión porque los hechos denunciados simplemente no se cometieron. Los diarios La Nación e Infobae también tuvieron problemas por sus falsas noticias. Y deberán pagar 150.000 pesos por haber mentido al publicar que una mujer supuestamente cercana a Cristina había agredido a Macri Vidal en un acto en Mar del Plata. En la matanza la policía bonaerense asesinó con dos balas de plomo a un militante de la CETEP durante una represión. También hubo represión en la ciudad de Buenos Aires contra legisladores, docentes y estudiantes que protestaban frente a la legislatura contra la ley que desplaza y ajusta a los institutos de formación docente. Y en Tilcara, Jujuy también hubo represión. En este caso contra integrantes de la comunidad Cueva del Inca que protestaban en defensa de sus territorios. Por último, también en Mar del Plata reprimieron a manifestantes que se encontraban frente al Palacio Municipal a cargo de Carlos Arroyo. El gobierno inició un proceso de apartamiento al juez Luis Carzoglio que se había negado a detener a Pablo Moyano. En el Consejo de la Magistratura asumieron los nuevos consejeros y el oficialismo perdió la banca del radical Mario Negri. Desde la UCR se enojaron con el PRO y hay malestar en Cambiemos. En el Senado, el oficialismo quiso quitarle los fueros a Cristina, pero no tuvo quórum, ya que solo se presentaron 26 legisladores. En Aerolíneas Argentinas suspendieron a 376 laburantes por haber participado en asambleas. Y para evitar inconvenientes en la cumbre del G20, Patricia Bullrich recomendó a los porteños que el fin de semana próximo se vayan de la ciudad. Nos volvemos a ver en 7 días. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su casa. Recién escuchamos un informe semanal, un resumen de las noticias que pasaron en esta semana. Algo que pasó, que es muy importante, es la conferencia que dio Cristina, la cátedra de alguna manera que dio en Ferro, donde una multitud de gente se hizo presente para ver qué quería decir, cuál iba a ser sus nuevas palabras, porque Cristina hace rato que no decía nada, por lo menos así en público. Y la verdad dejó mucho, muchos mensajes, mucho aprendizaje. Habló de la unión, habló de las diferencias. Dentro de un ratito Liliana Palavecino se va a encargar de hacer su editorial, de hablar del tema. Mientras tanto vamos a pasar un tema musical y en un ratito vamos a pasar otro resumen en el cual se incluyen también las palabras que dijera Cristina en Ferro Díaz Atrás. Atentro. 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 Sol rompecorazones en siestas de goles en ese baldío. Sol rompecorazones en siestas de goles en ese baldío. Recé una vidala en la cruz del parco, bajo el limonero de la vieja casa paterna. Me sorprendió el silencio, trayéndome el eco de otras primaveras. Y encontré en mi guitarra, esta nueva zamba con un poquito a vieja. Adentro. Volví a ver a mi madre, enharinar sus dedos. Armar con sal y especias, en la misma mesa los panes caseros. Armar con sal y especias, en la misma mesa los panes caseros. Y media adolescente, abandonar el nido. Inaugurando el vuelo, siguiendo mis sueños por nuevos caminos. Inaugurando el vuelo, siguiendo mis sueños por nuevos caminos. Recé una vidala en la cruz del parco, bajo el limonero de la vieja casa paterna. Y me sorprendió el silencio, trayéndome el eco de otras primaveras. Y encontré en mi guitarra, esta nueva zamba con un poquito a vieja. Estábamos escuchando al grupo musical Los Colorados, el tema Se Siente, con gustito a vieja. Dice, acá Miguelito me acerca la información. Como decíamos recién, muchos hechos que sucedieron en la semana. Acá recién Betina se acaba de comunicar que repudian el hecho que sucedió hace poco, donde falleció este muchacho que estaba tomando terrenos y que fue asesinado por la policía. Betina nos hace recordar y nos manda su repudio. Betina es de la MESIP, de Presidente Perón. Después vamos a desarrollar el tema también de este militante, que si no me equivoco es de, ahora no me viene a la mente, la CETEP, de ese grupo militante. Bueno, vamos a un resumen de lo que dijo Cristina Enferro. No, vamos a ver a Cristina. ¡A ver a Cristina! ¡A ver a Cristina! No, mente, nunca me fui, siempre estuve con ella. ¡A ver a Cristina! Decía que esto no es una contrapumbre. Tenemos que comenzar a pensar con otras categorías. Creo que la categoría de derechas e izquierdas es una categoría que no sirve. Sirve solamente para dividir y ser funcional al neoliberalismo. Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar de izquierda y derecha y concebir y acuñar una nueva categoría. No puede ser la división entre los que rezan y los que no rezan. Y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas. Estas nuevas categorías de pensamiento y agrupamiento tienen que ser enraizadas. Y creo que también se requieren nuevas arquitecturas institucionales para preservar a la democracia. Debiera plantearse el capitalismo. ¿Qué clase de capitalismo es este que es malo consumir? Yo sé que hay algunos que son reacios a las redes, pero yo creo que también exige de nosotros la comprensión de una nueva época. Sería como habernos negado a la imprenta o a Gutenberg. No podemos negar. Lo que no podemos creer es que solamente a través de los libros podemos cambiar las cosas o a través de las redes. Porque la calle, siempre la calle, sigue siendo el escenario de la política y de las grandes transformaciones del país. No tengamos miedo. Me parece que debemos acuñar una nueva categoría de frente social, cívico, patriótico, en el cual se agrupen todos los sectores que son agredidos por las políticas de neoliberalismo. ¿Y cómo no voy a ser optimista? Cuatro pibos que acababan de perder el trabajo, juntaban plata y me mandaban de regalo esta camisa porque dicen que habían sido muy felices conmigo y que habían tenido trabajo. ¿Cómo no creen en la solidaridad y en el amor? Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Bueno, recién escuchábamos a Cristina en ferro. ¿Qué se puede agregar con la calidad que habló, con la intuición y con la mirada global que tiene ella de lo que está pasando? Si hay un político que sabe leer, que sabe mirar la actualidad de la Argentina, esa es Cristina Fernández de Kirchner, que bien lo decía, lo que nos está pasando. Y hablaba como gente que en algún momento estuvo trabajando, hoy está despedida. Y bueno, tuvieron un gesto con ella para comprarle una, creo que era una remera, una blusa. Y ella, bueno, le gustó el gesto. O sea, a veces no es necesario regalar cosas tan importantes, tan valiosas. En este caso a Cristina le gustó más que le regalen una remera en estas condiciones que por ahí que le regalen otras cosas de mayor valor. Que seguramente debe haber gente que la recuerda y que le regalaría a Cristina muchas cosas y de mucho más valor que una remera. Bueno, recién me refería a lo que había pasado en esta toma, en Puente 13, donde falleció un militante, con ese sueño de tener un terreno. Quién sabe qué es lo que pasó, qué le dijeron, por qué estaba ahí. Pero no merece nadie morir así, de esa forma tan violenta, ¿no? Cuando uno lo que está buscando es el derecho que nos corresponde a todos, a tener una tierra, un trabajo, salud, seguridad, educación. Los derechos que, bueno, que de a poquito este gobierno nos los está sacando. Y si hay alguien que los está viendo que mejoren, que nos llamen, que nos digan, que nos hablen. Recién me comentaba Miguelito que había venido Vidal por acá. No nos enteramos, vino la gobernadora, mirá. Sí, sí, ahí me mandaron un par de fotitos, tres o cuatro personas había alrededor. Una pena, ¿no? O sea, en plena gestión que te vayan a ver tres o cuatro personas, habla muy mal de tu gestión. Así que bueno, ¿qué va a ser? Son esas cosas. Se está descubriendo la verdad. De a poco, como recién nos decía un oyente, gracias a los medios alternativos que hay, bueno, se pueden saber muchas verdades que fueron ocultas. Y por el otro lado hay causas que tienen que declarar inocente a gente que ha sido sometida a un juicio con pruebas falsas, con un armado de causa. Recientemente supimos lo de Máximo Kirchner, lo de Nilda Garré. Y aparte se dan el gusto de decirlo. No sé si la gente está consciente de lo que está pasando en los medios, pero yo lo escuchaba a Barrio Nuevo. Ahora vamos a pasar un resumen de eso. Pero escuchaba a Barrio Nuevo con tal tranquilidad, hablando de cómo él, con su inteligencia, con su agilidad, para que un testigo en una causa clave dijera lo que él quería que diga, ¿no? O sea, y de eso hacen alarde. Eso es lo que vemos hoy en día que de a poco se está develando. Hay que estar atento a las noticias y no dejarse totalmente confundir por los medios hegemónicos que son los medios que de alguna manera son los que tienen intereses en que este gobierno siga adelante. O sea, no hay una ética de por medio que los obligue a decir la verdad. O sea, ellos ven todo como un negocio. Y queremos pasar un audio en donde se escucha a varios hablando de distintos casos en donde se observa la mentira. ¿Lo tenés, Miguel? Lo pasamos, entonces. ¿Vos lo conocés al padre? ¿De quién? De Lascar. No. ¿De Lascar? Ah, Lascar. Y si yo lo tuve cinco meses de Lascar. ¿A dónde? Lo tuve conmigo hasta que habló. Cuando vino me dijo, y nada, dice que te van a matar. ¿Quién le dijo eso? Le digo yo. Le dijo, te van a matar. Quédate acá. Tenés que hablar. ¿Cómo? Y tenés que la cámara, contá todo. Dice, ¿me entendés? Mira que estás al aire, Luis. Y vas a cobrar. Cuando vos declarás lo que declarás con la nata, y a los dos días cambiás esa declaración en lo de Graña. Yo vi las dos notas. ¿Qué le podés decir a la gente con esas dos versiones, eh? Yo me confundí, Ale. A mí la nata me pidió que yo me involucre de lleno. Y más ni menos que eso. Entré como un caballo, me operaron, entré Barrio Nuevo, la nata, Clarín. ¿Y cómo te apretaron, Federico? No importa cómo. ¿Te apretaron? Toma dos en cuatro, Ale. Toma dos en cuatro. ¿Y te asustaste? Terror, pánico. ¿Qué querés que te diga? Fuiste, cambiaste la declaración. A ver, House of Cards es un poroto al lado de todo esto, eh. Creo que tenés ganas de sacar y de hablar y de decir, pero no podés. Yo no lo conozco a Báez, no la conozco a Cristina. ¿Nadie la nombró? Creo que esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Fueron procesados por asociación ilícita. Entonces, no hay vinculación ni siquiera a nivel temporal en esto. Me estaban cagando. ¿Por qué? Porque Barrio Nuevo que me dijo, pibe, te van a matar, hablé con Lázaro, Lázaro me dijo que te va a matar. El señor Barrio Nuevo admite que fue una operación política y dice, entre otras palabras, yo a Aláscar le mentí. Porque al pibe había que hacerlo hablar. Tenía que tenerlo de noviembre a abril. ¿Por qué? Porque arrancaba la nata y había que decirle lo que tenía que decir. Me menté como un caballo. Y después termino con este, otro burro. Porque ahora son todas superaciones políticas. Soy, soy lo que dejaron. Soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío, en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Bueno, recién escuchábamos un audio del destape de este medio también alternativa. Seguramente con un mejor alcance, con una importancia mayor, ¿no? Porque, digamos, es uno de los medios más importantes opositor a este gobierno de alguna manera. Que es el que dice de alguna forma, la verdad, a través de sus investigaciones. O sea, algo que este medio hace bien son sus investigaciones, que las documenta, que no hacen periodismo de periodismo, ni hacen periodismo de cuestiones que son dudosas. Sino que tienen la documentación. Por ejemplo, tiempo atrás decían periodistas, si no me equivoco, Santoro, decía que Máximo Kirchner tenía una cuenta en tal lado, daba precisión y todo, pero de eso no hay nada verdad. O sea, uno puede decir que tiene la documentación, pero si no la muestra, si eso después no se puede certificar, cerciorar, evidentemente era una mentira. Y así lo fue y quedó demostrado. Pero el problema que está pasando la sociedad argentina la está pasando en distintas actividades. No solamente en la actividad del periodismo, que tenemos muchos colegas en situación delicada, algunos desocupados, otros que no cobran. Tenemos los maestros en conflicto. Tenemos la industria que está en conflicto. No quisiera ser muy pesimista, pero bueno, esto es un programa que trata de advertir la realidad que otros medios no lo hacen. Y una de las actividades que también está en riesgo es la del taxista. El taxista es una actividad que está en serios problemas, porque los autos, las unidades para renovar, han subido muchísimo. Y casi es imposible poder renovar una unidad hoy para trabajar. Y más que todo, teniendo en cuenta su amortización, ¿no? Porque el taxista tiene que trabajar para recuperar la plata. Y no lo puede, con los ingresos que está teniendo, no puede renovar la unidad. Ni siquiera puede hacer frente a sus deberes cotidianos, ¿no? De todo lo que le va surgiendo, que tiene que pagar los servicios, el agua, la luz. Y además de todo esto, le surge una competencia ilegal. O sea, si hacía falta algo con este problema que tienen con esta aplicación ilegal Uber, directamente fue ya la tapa para que se termine de cocinar la actividad. Pero bueno, esperemos que puedan salir adelante. Nosotros tenemos un audio de un compañero que es muy influyente en el grupo. Y él se encuentra en lo que es Taxistas Unidos y Organizados. Y ahora vamos a pasar su editorial para que nos hable del tema, con mayor precisión. Bueno, compañeros y compañeras, ya escucharon y leyeron lo que mandó Marcelo Boeri. Estamos en el punto clave, en el punto clave, donde os perdemos todo o vamos para adelante por todo. Vienen por vos, vienen por tu trabajo, vienen por tus hijos, vienen por tus nietos, vienen por tu integridad, vienen a ponerte el collar de perro y el bozal para sacarte a pasear cuando ellos quieran. Ahora es el momento donde hay que ver los hombres y las mujeres de acción. Taxistas Unidos no puede ser un club social. Y ahora es el momento de lucha, ahora es el momento donde el grupo no se puede usar nada más que para empezar a pensar en el plan de lucha, en la estrategia, en el puesto donde esté cada uno, para combatir, para pelear. No nacimos para ser esclavos. No nacimos para que nos pongan un gancho en la nariz como a los toros y nos lleven para cualquier lado. No nacimos para haber cercenado nuestros derechos. Se nos llevan puesto todo, compañeros. Acá ya no se trata solo del trabajo tuyo, de tu dignidad, de tu futuro. De que vas a perder todo lo que construiste. De que le vas a tener que quitar el pan a lo mejor a tus hijos, la educación a tus nietos. Vienen por el taxi como vienen por la República Argentina. Este es el momento donde Taxistas Unidos tiene que elegir. O somos libres o somos esclavos. La cuestión es entre la libertad y la esclavitud. Se levantó un fascista, nos levantaremos los partizanos. Se levantó en Francia el gobierno de Vichy, nos vamos a levantar la resistencia. Pero tiene que ser una resistencia activa. No conformarte porque hoy te llevaste 2.500 pesos a tu casa. No, ya no mires los 2.500 pesos. Mira futuro. Mira el año que viene como se va a desintegrar lo negro y amarillo. Porque eso es lo que quieren. Entonces si en Taxistas Unidos tenemos 750 hombres y mujeres, tenemos que ser 750 lobos y lobas. Entonces, defender con la sangre, con los colmillos, nuestro territorio. No podemos permitir que venda el primer descerebrado como Méndez a querer robar nuestro territorio, a pisar nuestro lugar. Pelearemos contra Viviani, contra las mafias, contra el gobierno, pero nosotros tenemos que defender nuestro terreno. Y si hay que defenderlo con la sangre, se defenderá con la sangre. Y si hay que resistir, resistiremos. Y si nos tenemos que poner espalda con espalda, nos pondremos espalda con espalda. Pero tenemos que ganar la guerra. Los que quedemos en pie, o los que queden en pie, van a tener que mirar para atrás y decir, por estos 750 lobos y lobas, nosotros llegamos a este lugar. No es el momento para tibios. No es el momento para irresolutos. No es el momento para hombres que medren o duden. Es tu vida, es tu libertad, o la esclavitud para que desaparezcas. Elegí. Yo elijo la vida, yo elijo pelear, yo elijo resistir. Ahora es el momento de la militancia. Ahora es cuando todos tenemos que hablar. Y ahora es cuando todos nos tenemos que poner codo con codo. Acá no hay ideología política. Acá no hay partido político. Acá hay dos banderas. La celeste y blanca y la negra y amarilla. Este es el momento de la acción. Esta es la hora. Y ya no se puede perder más tiempo. Es el momento donde, si no, vamos a llorar como mujeres lo que no supimos defender como hombres. La patria se sostiene con la boca. Se lleva en el corazón y se defiende con los cojones. Y este es el momento donde nosotros tenemos que defender con los cojones el negro y amarillo. Un abrazo fraternal, compañeros. Bueno, recién escuchábamos al lobo taxista. Evidentemente la situación está difícil. Por eso quizás su temperamento para decir las cosas. Cuando uno ve que no hay progreso y pasa el tiempo y la situación se sigue complicando. Uno saca esa reacción fuerte para contrarrestar lo que le está pasando. Trata de, de alguna manera, buscarle una solución. Y trata de convencer a otros para que lo acompañen en esa actividad. Bueno, recién escuchábamos también el audio en donde Federico Elascar estaba diciendo que de alguna manera lo habían sometido a una presión para que dijera lo que dijera. La cuestión es que toda la causa fue armada. No sabemos si Federico Elascar sabía, no sabía, si sufrió presión. Y ahora se ve que como se cayó toda la causa, está dando vuelta atrás. Ya no se sabe bien cuál es la verdad. La única coherencia que hay en todo esto es que todo fue armado. Así que esa es mi conclusión. Y acá, como siempre, nos halaga con su presencia. Otra de las conductoras que tenemos en el programa Nuestro Encuentro Radial, que lo pueden escuchar por www.fmexplosion.com. Tenemos los números de teléfono que lo vamos a pasar enseguida. Pero ahora queremos darle la bienvenida a Liliana Palavecino. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal audiencia? ¿Qué tal vecinos, vecinas? ¿Qué tal peronenses? ¿Qué tal pueblo de Guernica? ¿Qué tal Numancia? Vengo de por allá. Muy, mucho calor. ¿Fuiste a lo de Vidal? No la encontré. Miguelito, vino Vidal acá. Mira, acá nomás. A ver el vecino, vamos a cruzarnos. ¿Hay foto? ¿En serio vino Vidal? Sí, vino Vidal, vino Vidal. 120 y 105. Dijo, ¿está Miguelito? El otro día en el Ateneo de Unidad Ciudadana, había como 80 personas, 100 personas, por una actividad que estaban ejerciendo. Mucha más gente que se dio concurrencia al lugar que acá que vino Vidal, cuatro personas. Yo realmente, Miguel, creo que son vecinos destacados, ¿no? Este, que la reciben. No, no, no tengo por qué criticarlo. Nosotros llamamos a la militancia, ¿no? Ellos no llaman militancia, los de Cambiemos. No, son voluntarios. Voluntarios, que cobran 500 pesos por atender la mesa en las votaciones, ¿no? O sea, como... Eso, con el precio de años atrás, Liliana. Bueno, eso... Hoy en día no creo que un voluntario tenga tanta voluntad por 500 pesos. No, sí, no, no. Yo me quedé... Yo me quedé en los valores del 2015. Porque tenés el número preciso, eran 500 pesos. Pero yo calculo que ahora un voluntario, su voluntad va a estar más alta. Más alta, mil pesos su voluntad. Sí, mínimo, mínimo mil pesos. Bueno, pero llamamos a defender los ideales, si es que lo tienen. Y bueno, la gobernadora ha estado acá preguntando por Miguel. Y bueno, ah, tienen una radio. Bueno, voy a ir a la radio. Dijo, está Miguelito. ¿No elegiste cada una cuadra? Estábamos nosotros, que podía venir y tenía el micrófono abierto de radio de explosión. Vení mañana, le hubieses dicho. Pero, qué cosa, eh, Miguel. Miguel, vos tenés que estar más atento. Miguel no se quiso quemar, me parece. No quiso estar... No sé. Vos sabés que se van, vos sabés que se están yendo. Vení mañana que están los muchachos del Frente de Nuevo Encuentro de Presidente Perón. Bueno, ahí estuve charlando en el Facebook de Guernica, que administra el compañero Ariel Frete. Y realmente he charlado con algunos vecinos. Bueno, por lo menos hemos charlado sobre las identidades robadas por la señora gobernadora para blanquear los fondos de su campaña. Hemos cambiado algunas opiniones con otra vecina sobre los profesorados que se van a cerrar. Con otro vecino también hemos cambiado la opinión sobre si sentir orgullo o no de una gobernadora que está bajando los fondos para otros municipios. O si para Presidente Perón no hay fondos para infraestructura. Y bueno, hay que reconocer que este es un municipio K. O sea que estamos dentro de unidad ciudadana. Todas las fuerzas que estamos militando, nosotros sí somos militantes. Y realmente no nos paga nadie. A mí no me pagan ni un choripán. No, el otro día, si hay algo que tengo que reclamar y ustedes fueron testigos en Ferro, me pareció carito el pancho. 100 pesos. Eso no tiene nada de unidad ciudadana. No tiene nada de... Eso tiene más de... ¿Cómo se llama? Empresarismo. Neoliberalismo. Neoliberalismo. El pancho del neoliberalismo. Los bufés me parece que estuvieron a cargo del neoliberalismo. Muy carito. Pero bueno, entendemos que seguramente para recuperar el lugar, lo que se debe haber gastado en el alquiler, habrán subvencionado un poco con lo que se vendía, ¿no? Pero qué diferencia, ¿no? A ir, te dicen que vas por un choripán, a pagar un pancho 100 pesos. Es el contraste total. Claro. Bueno, vamos a los números de contacto. Tenemos el número directo, el número fijo es 02224 476642. Es el directo de la radio. Por el WhatsApp al 01115 6677 9212. 156677 9212. Y tenemos anunciantes. Tenemos a Retacería Adela de la calle 5, entre 29 y Viviano Alonso. También tenemos la heladería Florencia de la calle Escalabrini Ortiz 228. Al ladito de nuestro local partidario del Frente Nuevo Encuentro. Tenemos también almacén Don Vicente de la calle Paso, creo que es 369, de 364. Paso 364 del barrio de Santa Elena, a media cuadra de la plaza Poblete. También estamos mandando saludos a Don Vicente Araujo, a Elio de Gleu, a Doña Pochi, a Roxana Roa, estudiante del SENS 91 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la familia Argañaraz, a Héctor, mi compañero auxiliar de la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1. A compañeros de la Mesa Sindical del Presidente Perón. A Lourdes de Tucumán, a Fabián de Taxistas Unidos, a Tiago, a Lucas, a Dani, a Barbie. Barbie, qué ricas que son esas sopas paraguayas, ¿sí? A Marcelo, queremos mandar saludos a Marcelo de San Fernando de Nuevo Encuentro, que el día de hoy iba a venir, pero por cuestiones de salud de su hijo, creo que un apendicitis, no pudo venir. Así que le surgió esto, pero la semana que viene vamos a tener a Marcelo, licenciado en Ciencias Económicas y militante de Nuevo Encuentro, acá en nuestro programa, nuestro Encuentro Radial. Sí, y también tenemos otros saludos. Tenemos que saludar a todos los compañeros del Ateneo, Cristina Conducción, de la calle 7, entre 35 y 36. Un saludo muy grande a Luis, a Daniel, a Manuel. Sí. El otro día hubo una excelente charla, debate, que se llevó adelante con Marcelo Cuenin y la presentación de su libro Independencia. Esta obra, que cuenta con prólogo del simio historiador, Norberto Galasso, ofrece claridad para comprender los procesos independientes de nuestro pueblo. E, invita a pensar sobre el futuro de nuestra patria. En la presentación hubo debate, cómo fortalecer la organización vecinal, construir la unidad y generar las condiciones para la victoria. Como siempre, acá dice, estamos leyendo del Facebook, porque recién había comentado la actividad y me mandaron el link para que lo pueda leer. Todo esto lo estoy leyendo del Facebook, de Unidad Ciudadana, presidente Perón, el Ateneo que conduce Manuel Tofanel. Bueno, Liliana. Bueno, también los compañeros estuvieron sobre Caminando América Unida, los compañeros del Ateneo, y estuvo Yanni de Barrios de Pie, también estuvieron, ¿cómo se llama esto?, estuvieron, bueno, estuvieron caminando distintos por Parque Americano, ¿sí?, estuvieron caminando. Y, bueno, dándose a conocer Parque Americano, y tengo una noticia local, que la diputada peronense del Frente de Un País, la señora Blanca Cantero, hizo una exposición en el Congreso Provincial como diputada, y según el audio y la imagen compartida por Ariel Jiménez en el Facebook de Guernica, la señora diputada estaba presentando un proyecto sobre el trazado de la autopista Juan Domingo Perón, que va a atravesar más de seis partidos bonaerenses, y va a afectar la parte sur de nuestro municipio, de nuestro partido, o sea que va a haber expropiación de tierras. Entonces, bueno, hay vecinos que están bastante preocupados y ya están afectados, porque vemos que la traza va avanzando. Y, bueno, hay vecinos que realmente están bastante, bastante preocupados, porque una expropiación tiene sus contrapuntos, ¿sí?, vecinos que van a ser corridos, obviamente con plata en mano, y, bueno, la señora diputada estaba hablando sobre un proyecto que yo le pedí al vecino Ariel Jiménez, si por favor podía compartir en el Facebook de Guernica, que no es una tontería, al contrario, es bastante importante. Bien, el 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre, a las 18 horas, ¿sí?, tenemos en la casa de nuestro encuentro Rosa Lombardo, vamos a tener la proyección Si se cae el cielo. Es una producción, es una producción que la dirige Iván Pirozo Soler. Ah, Pirozo Soler. Pirozo Soler, ¿sí? Yo me acordaba a medias en la hora. Iván Pirozo Soler. Iván Pirozo Soler es el director Si se cae el cielo. Bueno, quiero aprovechar, Liliana, que ya de paso que estás hablando de cuestiones acá locales, que nos mandó saludo también porque no lo tenemos en la lista y me voy a olvidar. Charlie, del gremio señalero, que se está convirtiendo en un oyente, lo vamos a tener que agregar en la lista semanal. Y también Pablo, de Taxistas Unidos, que me dijo que nos iba a estar escuchando. Seguramente Pablo, por internet, porque no vive acá en el municipio, vive en otros lugares, que tendría que averiguar dónde vive Pablo, ya que es un compañero de Taxistas Unidos y organizado. Bien, también tenemos saludos para la familia Lizarraga, para Hernán, Celeste y sus niños. Bien, recordamos, el 8 de diciembre a las 18 horas, en la casa del Nuevo Encuentro, consejera escolar Rosa Lombardo, de la calle Escalabrini Ortiz 230, al lado de la heladería Florencia y frente a la plaza Belisario Roldán, Iván Pirozo Soler va a presentar su cortometraje militante Y si el cielo se cae. Tú no puedes comprar la lluvia Vamos caminando y no, amor Vamos caminando y no, amor Vamos dibujando el camino Estamos en el aire Estamos en el aire Y tenemos, David, tenemos un comunicado de la mesa de la militancia de Nuevo Encuentro a nivel nacional, ¿sí? Se han reunido el día miércoles pasado y la declaración siguiente de la mesa de conducción nacional de Nuevo Encuentro Dice así Unidad del pueblo para derrotar el neoliberalismo En estos tres años, frente del Estado Nacional la Alianza Cambiemos se embistió fuertemente sobre los derechos sociales, económicos, laborales, políticos, civiles y culturales de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas generando un retroceso enorme para el país profundo deterioro en la calidad de vida de sus habitantes en especial de los sectores populares y las capas medias que sufren el endeudamiento la caída de la producción el aumento de los bienes y servicios el derrumbe del consumo y la destrucción del empleo Las élites representadas por Macri vinieron a poner en marcha un cambio profundo en la matriz productiva y destructiva de la nación Se afianza la desigualdad A la par del desastre económico generado por el gobierno que encabeza al empresario Argentina padece una creciente degradación de su calidad institucional sometiendo a la democracia a un debilitamiento inédito desde la recuperación en 1983 esa degradación se expresa en todos los poderes del Estado y con mayor gravedad en el Poder Judicial virtualmente intervenido por la Fuerza Cambiemos y puesto a disposición de la persecución de los, las opositores, opositoras y la impunidad y la impunidad de los oficialistas La campaña judicial y comunicacional ejecutada por el gobierno contra la oposición se tradujo en un proceso de manipulación desinformación social orientado a demonizar al proyecto nacional y popular del que fuimos y somos militantes Además la maquinaria propagandística desplegada por el gobierno apunta a instalar la cultura de la resignación en la búsqueda de que el pueblo se convenza de que este es el único camino y de que no merecía aquellos derechos y conquistas que se consagraron a lo largo de la historia de las luchas y las políticas de los gobiernos populares que fueron recuperados un pasado reciente porque nadie exige ni protesta por lo que cree que no merece La degradación de la democracia se expresa también en una creciente violencia institucional desplegada por las fuerzas del Estado durante las legítimas protestas y manifestaciones del campo popular pero también a través de amenazas espionajes aprietes clandestinos buscan instalar el miedo como variable para desalentar cualquier reclamo por la pérdida de derechos y contra la implementación del ajuste y el saqueo En este marco nuestra militancia está abocada en todo el país a profundizar junto al pueblo y organizaciones sociales políticas y gremiales del campo popular la resistencia a las políticas neoliberales para impedir que sigan cercenando los derechos Estuvimos estamos y estaremos del lado de la historia que transforma la realidad en favor de los y las más débiles que pelea para redistribuir anhelando la igualdad que enfrenta la injusticia de los poderosos sin temer su furia ni su desprecio que conjuga su presente y su futuro en plural y que se reivindica en quienes también lo hicieron a lo largo de la historia Levantamos como siempre lo hicimos la bandera de la libertad de todas y todos los y las presos y presas políticos y políticas y sociales y las víctimas de la persecución macrista La unidad de 2019 debe ser hija de la unidad en el 2018 es decir vamos en busca de construir una alternativa electoral común con todos los sectores organizaciones referentas y referentes que durante este año nos estamos encontrando en la calle en las legislaturas en cada marcha en el congreso junto a los sindicatos en cada manifestación política y democrática contra el ajuste de la alianza Cambiemos y el fondo monetario por último creemos que nuestra compañera Cristina Kirchner es la mejor candidata presidenta de la nación en 2019 no solo tiene el apoyo suficiente para ganar las próximas elecciones sino también que es quien mejor puede garantizar el rumbo transformador del futuro gobierno popular en Argentina con la experiencia y la fortaleza suficiente para hacer frente al difícil desafío de poner de pie a un país arrasado por este gobierno de ricos saqueadores corruptos e inescrupulosos mesa nacional de nuevo encuentro ciudad autónoma de buenos aires 23 de noviembre de 2018 soy 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 lo que dejaron soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo frente de frigo en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano soy el que nace y el día que muere con los mejores atardeceres soy el desarrollo en carne viva un discurso político sin saliva muy bien muy bien Liliana acabamos de leer la declaración de la mesa nacional de nuevo encuentro por cierto lo que dicen es tan tan verdadero que fijate si vos no crees que mereces determinadas cosas o que tenés determinados derechos no los reclamas o sea te quedas pensando que lo que te está pasando es lo correcto o es lo lógico por eso mismo te salieron a decir que con un sueldo vos no podías llegar a comprarte un auto un celular lo que ya sabemos que esto es es sabido es conocido lo que se dijo en su oportunidad pero empezaron así diciéndote que vos con un sueldo no podías irte de vacaciones no podías tener ciertos derechos porque tenías un sueldo eras un trabajador de alguna manera lo fueron haciendo y la conclusión de todo esto que leyó Liliana es Cristina 2019 esa es la mejor conclusión que bueno son 10 y 55 si vamos a la tanda de la radio estamos de regreso ese es el tráiler el audio del tráiler y si el cielo se cae un cortometraje militante de Iván Pirozo Soler va a ser proyectado y presentado por su director el 8 de diciembre sábado 8 de diciembre en la casa de nuevo encuentro consejera escolar Rosa Lombardo en la calle Escalabrini Ortiz 230 estamos en nuestro local partidario y la casa lleva el nombre de la que fuera su dueña que también fue consejera escolar en la gobernación trunca de Framini cuando fue las elecciones de la unión cívica radical intransigente y también cuando volvió la democracia Rosa Lombardo obviamente ha sido mi madre y hoy nos estamos reuniendo en su casa en el patio los patios de militancia vamos a empezar a inaugurar con esta película y si el cielo se cae va a venir Iván Pirozo Soler y vamos a hacer también un debate la entrada es libre y gratuita por favor le pedimos si a todos los peronenses y personas que vengan a ver el cortometraje que lo hagan con con orden si y este con la total expectativa de de ver este cortometraje de militancia es sobre Cristina y Néstor y Néstor en 1975 en la ciudad de La Plata bien eh tenemos tuvimos el sábado pasado la visita de Betina eh Betina es de la mes de la mesip es la mesa de la economía social y popular ustedes saben que estamos tratando de unificar fuerzas hablando de unión estamos tratando de unificar fuerzas siendo que eh David nuestro compañero de frente nuevo encuentro es de la federación de la economía eh popular el FETRAES el FETRAES el FETRAES popular y social bien y tenemos en línea al compañero Juan Carlos Sancheta Juan Carlos buen día Liliana Palavecino desde FM Explosión 100.5 ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va? Sí, sí, te escucho perfecto ¿Qué tal Juan Carlos? Buen día, buen día gracias por este domingo que nos estás brindando no, gracias a ustedes por darle difusión a lo que se está haciendo y más que gracias por el tema de buscar la unidad que es lo único que nos va a permitir salir de de este gobierno nefasto que tenemos ¿Sabés Juan Carlos que mientras escuchaba Cristina Fernández de Kirchner este lunes y ella hablaba sobre la unidad y los frentes comunes y no dividir y no no competir se me venía a la cabeza todos los proyectos que teníamos con mis compañeros en la militancia del Frente Nuevo Encuentro sobre la capacitación política sobre la militancia de las ideas sobre las tantas y tantas y tantas definiciones teóricas llevadas a la práctica en la política y hoy tenemos que estar viendo qué es la economía social esta mesa que se está acercando a presidente Perón y que nosotros queremos traerla junto con de la mano de Betina que es una compañera que se ha acercado y bueno nos queremos unir a esta actividad esta esta economía social ¿por qué nos vemos envueltos en esta actividad de la economía social y popular? Bueno mirá nosotros el primer plenario que hacemos lo hicimos en el Patria como MESIP y eso habla claramente lo hicimos en la casa de Cristina y estamos expresando claramente la posición de Cristina nosotros planteamos la economía social y popular como algo superador y como algo que venga a cambiar el paradigma que se tiene de que economía social y popular es juntar a los compañeros de los barrios conseguirle un plan social y nada más nosotros lo que planteamos claramente es el trabajo como forma de vida y como la herramienta que dignifica al hombre entonces nuestra mesa de economía social lo que propone es por un lado la creación de unidades productivas en todos los distritos que permita que muchos compañeros trabajen y por otro lado dentro del mismo marco y dentro de la misma lógica jornadas de venta y almacenes y la formación de almacenes populares en los mismos distritos que permita que los vecinos puedan llegar a la canasta básica alimentaria a un precio razonable comenzamos por el PAN porque es nuestro tenemos un emprendimiento que hace panificados que lo construimos durante la época de Cristina yo siempre digo que no nos dio nada ni Néstor ni Cristina pero si crearon las condiciones objetivas porque las máquinas las juntamos nosotros pero lo pudimos hacer dentro del marco político que ellos planteaban ¿no es cierto? pero bueno la intención nuestra es esa yo creo que hay que cambiar primero el paradigma sobre lo que se plantea sobre economía social y popular hay que juntar a las empresas recuperadas hay que juntar a los pequeños emprendedores a los productores regionales que es lo que estamos haciendo nosotros en todo el país hoy la MESIP está en todo el país en la presentación del proyecto de ley que declare el PAN como bien social en diputados hubo compañeros de todo el país la Rioja Misiones la Patagonia la Pampa Salta Tucumán o sea venimos generando todo un proceso de trabajo para generar la canasta básica alimentaria con productores nacionales y que lleguen a los vecinos a través de los almacenes populares ahora estos almacenes populares diríamos a ver textualmente como para que los oyentes nos entiendan serían puntos de venta serían puestos de venta que vienen del productor directamente a la venta del consumidor final claro en realidad son dos procesos uno son las jornadas de venta que es la que vamos a hacer en conjunto con ustedes el día 8 en la plaza ahí en Perón en Presidente Perón eso es una jornada de venta donde nosotros vamos a visibilizar algunos de los productos que aparte de los pacificados que tenemos nosotros como mesa de economía social y después nosotros queremos hacer la red de almacenes populares o sea que genere generar almacenes populares o los pequeños kioscos barriales que tenemos en los suburbios que hay un montón y que están por fuera de todo el sistema y que venden que venden con precios altos porque no pueden no pueden mantenerse que esos mismos kiosquitos generar almacenes populares que acerquen al vecino del barrio los productos que nosotros estamos comercializando y que lo que nosotros planteamos muy claramente es que la única forma de reactivar el consumo interno es esa si nosotros como productores vendemos a través de los almacenes populares vamos a hacer que el almacenero genere un ingreso extra y el vecino ahorre bueno con ese pequeño ahorro que hace el vecino y con ese ingreso extra que tienen los almaceneros se van a empezar a contratar otra vez al compañero que cortaba el pasto al compañero que arreglaba la luz al compañero que hacía algún arreglo de albañilería es la única manera de volver a generar consumo interno y volver a generar un circulante de plata dentro del sistema ¿no? claro entonces esto esto es un movimiento de abajo hacia arriba permíteme que lo diga así ¿no? o sea que nosotros desde desde el barrio comencemos a generar esta ruedita del movimiento de dinero de ingresos de gasto de consumo ¿sería así? ¿estoy en lo correcto? sí, sí estás en lo correcto yo creo que con un gobierno como el que tenemos es la única salida o sea nosotros decimos que para volver a Cristina lo que tenemos que volver a hacer es enamorar al vecino para que vea lo que es verdaderamente el kirchnerismo nosotros somos una expresión clara y fehaciente de lo que es el kirchnerismo somos kirchneristas nos reivindicamos kirchneristas y laburamos entonces tenemos que cambiarle al vecino la percepción que tiene el vecino de lo que somos los kirchneristas que le llenaron la cabeza a través de Clarín de TN de Canal 13 de que somos choriplaneros nosotros no somos choriplaneros si generamos a través de nuestro trabajo para hacer chorizos generamos nuestro trabajo y hacemos pan para los chorizos o sea somos laburantes y eso es lo que tenemos que mostrarle al vecino que le llenaron la cabeza para poder saquearle el bolsillo bueno nosotros vamos por otra por otra lógica vamos a mostrarle que le podemos cuidar el bolsillo aún estando en el llano como estamos en este momento aún teniendo gobiernos a veces en los municipios que son tienen el sello peronista pero de peronista no tienen nada aún así nosotros podemos generar desde el peronismo desde el campo nacional y popular políticas claras que incidan en la defensa del bolsillo del trabajador claro Juan Carlos recién justamente estamos pasando unos audios en donde se estaba como quien dice viendo la mentira ¿no? claramente que es cuando Barrio Nuevo habla en la mesa de animales sueltos y dice como él le decía a Lascar las cosas que tenía que hacer y de la manera que lo presionaba o sea la gente ha vivido mucho tiempo la mentira pero eso después cuando uno camina a la calle ¿vos lo ves reflejado que la gente tiene todavía ese rechazo hacia el kirchnerismo o te reciben ya de otra manera porque se están dando cuenta? yo creo que todavía hay un cierto rechazo hacia lo que nosotros planteamos y tiene que ver también con los errores de nosotros muy claros los errores de nosotros porque digamos tuvimos muchas organizaciones nuestras que lo que hicieron fue como yo te lo planteo generar cooperativas o generar un ingreso al compañero para generar en realidad cajas para su propia orga y ese compañero que recibía un plan se quedaba en la casa todo el día sin hacer ninguna contraprestación ni nada entonces el vecino que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y ve al compañero que está cobrando un salario complementario en su momento la Argentina trabaja sentado todo el día en la puerta de su casa sin hacer nada porque tiene un ingreso le producía un rechazo bueno nosotros lo que planteamos por eso yo voy a decir esta situación de trabajo genuino y esos compañeros que estén cobrando un plan organizarlos para que hagan algún tipo de productivo es la única manera de volver a enamorar al vecino del bar puede ser en todos los distritos y perdimos por el discurso de ellos y por errores de nosotros esa es mi percepción ¿no es cierto? tenemos distintas percepciones y la verdad más de una vez no sabíamos bien qué es lo que le pasó a la sociedad para elegir este tipo de gobierno en mi caso lo que yo pienso es que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante muy decisivo con las mentiras con decir que Aníbal Fernández era un narcotraficante imagínate eso en la sociedad una publicidad en donde aparece una mujer buenita como era la vida con esa carita y una Aníbal Fernández que era un narcotraficante y que además había participado o había sido instigador en un asesinato o en el asesinato de cuatro personas entonces todo eso en la sociedad parece que pegó fuerte y durante mucho tiempo yo vi la reacción en la gente el malestar de pensar de que se habían robado todo por ejemplo en el caso de Alce Kicillof dijeron que cobraba de Aerolíneas Argentina un sueldo de 500.000 pesos por mes y hace Kicillof no cobró nunca un peso porque fue a donores o actividad todo eso la gente como de alguna manera pensó que era verdad pero de a poquito se va dando cuenta de que la situación no fue tan así que algo parece que no es tan verdad y bueno de a poquito se va dando cuenta la gente ahora todos estos movimientos tuvieron momentos difíciles yo conozco gente de Lacan por amistades que por ejemplo en muchos lugares los salían a criticar a decirles cosas pero de a poco de a poco esto se está revirtiendo y se están dando cuenta de la realidad por eso mismo la MESIP es una opción que vemos válida y nos gustaría que también nos comentes un poquito más lo que iban a hacer o lo que van a hacer acá en Presidente Perón si yo para terminar de mi posición sobre lo que comparto plenamente el rol de los medios totalmente el rol de los medios pero yo creo que si nosotros hubiéramos hecho bien el boca a boca los medios quedaban totalmente desvirtuados o sea los medios pueden salir te doy un ejemplo los medios pueden salir a decir que el pan a 35 pesos es inviable y nosotros les mostramos que el pan a 35 pesos es posible y todo el día y en toda hora del día entonces y el vecino lo ve bueno eso es lo que nos faltó a nosotros construir yo creo que nos confiamos mucho en la construcción que hizo Cristina en el trabajo que hizo Cristina y las organizaciones yo te vuelvo a repetir en mi percepción nos tuvimos a la altura del gobierno que tuvimos nos generamos la organización barrial para evitar que pasara lo que pasara por eso nosotros vamos otra vez sobre el tema de los almacenes populares un almacén popular cada nueve manzanas nos va a permitir trabajar con los vecinos mediante grupos de whatsapp mediante un montón de cosas que nos va a permitir romper el cerco mediático esa es nuestra percepción eso por un lado y por otro lado lo que nosotros vamos a hacer es eso en la jornada que vamos a hacer en Presidente Perón poner los productos que hacemos desde nuestro emprendimiento a la vista de los vecinos también sacamos una tarjeta que se llama Compre Compañero que tiene un descuento aparte de digamos de los precios que tenemos nosotros que son precios buenos y baratos va a tener un descuento también que tiene esa misma lógica generar organización con los vecinos generar una vía de comunicación directa con los vecinos cambiando el paradigma de lo que es economía social y cambiando la lógica que se tiene sobre el tema del kirchnerismo eso es lo que vamos a hacer en la jornada que vamos a hacer en conjunto que es lo que estamos haciendo en todos lados en la plata la hicimos el viernes fue una jornada muy grande muy linda donde se produce todo un debate con los compañeros que te vienen a comprar y te preguntan por qué vos tenés este precio si los productos son buenos y todo eso es un ida y vuelta que se da con el vecino y es una herramienta yo creo que es fundamental para volver a los barrios no solo en unas plazas céntricas sino en los barrios donde está el hambre donde los compañeros están pasando hambre de verdad y donde tenemos que ir nosotros a buscar a ese compañero primero para que crea otra vez en el proyecto nacional y popular y después para que cuando se dé la batalla la batalla real que la batalla real es la que tenemos que dar en la urna ese compañero vaya convencido a poner su voto para nosotros y para él mismo para volver a un proyecto que lo identifique que le permite vivir dignamente ¿no? Claro Juan Carlos bueno en lo personal yo soy una persona que ha cumplido 60 años y desde los 17 años salí a trabajar me gusta la gente que trabaja porque el trabajo dignifica también estuve desocupada y tus palabras esto de ennoblecer al ser humano desde el trabajo es una de las mejores cosas que podemos propagar que podemos como militantes enseñar yo nunca bajé los brazos me he encontrado desocupada y ha sido el peor momento existencial de mi vida y no siendo una persona de mucho de mucho gusto ¿no? en el buen vivir o sea sencilla de la clase trabajadora vivo en Guernica nací en Guernica y sigo viviendo y esto de generar el trabajo para pensando en el otro me hace recordar también las palabras de Cristina el lunes que hablaba sobre la solidaridad ser solidario el otro la está pasando mal como estabas diciendo está pasando hambre y un pan a 35 pesos realmente parece no es una bondad vamos a decir y una ayuda para el que necesita esto esto lo tenemos que recalcar David también si si y por supuesto el tema del trabajo ¿no? como como se viene haciendo con esto de ayudar a las cooperativas así como Juan Carlos nos está comentando a través del FETRAES también se consigue concientizar a la gente que por ahí se queda sin trabajo o que la empresa está en situaciones ya de cierre y antes de que cierre y que todos los empleados sean despedidos ver la forma de generar una cooperativa digamos es muy importante que la gente se sienta sostenida para que no se desborde la situación ¿no? tratar de además si se puede tratar de generar nuevas cooperativas o sea porque las cooperativas muchas veces nacen de situaciones de empresas que están cerrando pero también lo bueno sería que se generen nuevas de gente que en estos momentos esté desocupada claro claro muy la verdad que es acá aquellos que estudiamos economía es acá donde se terminan los libros ¿no? y empieza esto es a la realidad esto es la realidad como Juan Carlos recién lo decía o sea esto es lo que está pasando guardemos a Mochón guardemos a Samuelson y a Lipsey y bueno vamos realmente por el campo social y popular realmente y esto este es el fin de la MESIP a generar un trabajo genuino y ennoblecedor ¿no? y estar ahí donde el vecino desde abajo hacia arriba ahí Betina acuerda con los compañeros de FETRAE trabajar en conjunto y nosotros tenemos un acuerdo de trabajo y de conciencia y de ideología con Montes que es el responsable de las FETRAE de una mitad de hace mucho tiempo el Negro Monte o sea nosotros somos amigos personales con el Negro Monte y ustedes esto lo generaron desde abajo algo que nosotros tenemos cerrado desde arriba eso es fundamental o sea se generó ahí abajo en el campo popular nosotros somos de abajo no te quiero decir que estamos arriba no te quiero decir estos niveles de militancia generó un acuerdo que nosotros lo tenemos cerrado a nivel nacional la FETRAE va a abrir en todos los lugares donde esté puestos de venta de los productos nuestros que a la vez esos puntos de venta de los productos nuestros obliga a muchos más compañeros a poner en marcha las unidades productivas por ejemplo los compañeros de Almirante Brom tienen una unidad productiva que la generaron metiendo los productos que nosotros hacemos y con la ganancia compraron las máquinas los compañeros de Loma de Zamora están en el mismo proceso tienen las máquinas y están empezando a producir ellos también panificados pero no es solo panificados hay otros compañeros que producen pastas hay compañeros que producen mermeladas o sea se va generando todo un proceso de trabajo nosotros hicimos un círculo virtuoso de lo que es el trabajo desde la panificadora nuestra para que tengan una idea están viviendo más de 200 papeles en este momento el compañero que trabaja tiene su o sea tiene su Juan Carlos te perdemos te perdemos ahí volvió ahí volvió te decía que ¿me escuchás ahí? sí bueno yo te decía que el compañero que produce tiene su sueldo el compañero que hace la logística o sea que hace la distribución tiene su sueldo y el compañero que vende los productos tiene su sueldo o sea se va generando una cadena de trabajo que es virtuosa nosotros por ejemplo ahora estamos empezando a ver la manera de intercambiar productos o de traer productos de la Patagonia hicieron un trabajo formidable donde juntaron a todos los productores en toda la Patagonia a través de la MESID y de la zona norte y los compañeros de Córdoba también entonces empiezan a aparecer productos de productores regionales que no tenían no tienen la posibilidad de estar en la góndola de Untino o estar en la góndola de Carrefour o estar en la góndola de Humbea o en ningún otro lugar esos productos van a llegar a los vecinos de los barrios a un precio justo y va a permitir que los compañeros los compañeros de digamos de la economía regional del lugar de origen de los productos también tengan también tengan ya la posibilidad de generar más trabajo y de generarte su ingreso así que bueno ese es el proceso que estamos haciendo estamos convencidos que es el camino estamos convencidos te vuelvo a repetir el primer plenario lo hicimos en el Patria en la casa de Cristina lo hicimos junto con el Negro Monte y ahora el 7 vamos a hacer la presentación del proyecto de ley para que declare el PAN como bien social otra vez en el eso a eso íbamos eso lo vamos a hacer en el Instituto Patria y el mismo 7 que obviamente lo haremos con el FETRAE vamos a hacer una venda muy grande ahí en la plaza de los dos congresos de los productos que nosotros hacemos para que los vecinos vean lo que es verdaderamente el kirchnerismo vamos a vender en la esquina de la casa de Cristina el PAN de Cristina está ¿cómo va el tema de la ley? ¿lo presentaron en provincia? lo presentamos en provincia hace una semana y el jueves el 22 lo presentamos con Agustín Rossi y Carlos Castanieto que es el firmante del proyecto de ley lo presentamos en diputado en una jornada que la verdad fue muy linda porque hubo representantes de todo el país y fue muy interesante la charla y lo que se plantea nosotros planteamos que el PAN tiene que estar en todas las mesas el PAN como primera instancia por lo simbólico pero nosotros vamos a ir por la canasta básica alimentaria creemos que en un país como el nuestro no puede faltar la comida en ninguna mesa y no tenemos que sentarnos con este gobierno sin payo que tenemos a negociarle un plan en palme o una bolsa de mercadería ellos nos quieren negociando eso nosotros no queremos negociarle a ellos eso nosotros queremos trabajo exacto es humillante para la persona que necesita recibir una bolsa de comida por eso te decía lamentablemente hay organizaciones que si se sientan a hablar de negociar con lo que es la pobreza pero no viene a caso y así se genera una dependencia lamentablemente la idea es salir de esa situación esto es ser libre claro o sea lo que se propone no conformarse con el plan lo que propone la mesa es ser libre o sea el trabajo libera por eso yo te planteaba claramente o sea no es casual que articulemos con el FETRAE lo articulamos porque tienen otra visión y otra lógica sobre eso pero hay muchas organizaciones que nosotros decimos que son que obran en realidad como gerente de pobres sentándose a negociar con el ministerio de desarrollo con el ministerio de trabajo planes y mercadería y a la vez una vez que consiguen esos planes de mercadería al compañero que le consiguieron eso hacen que el compañero financie la orga bueno eso para nosotros estamos totalmente en contra de eso estamos totalmente en contra de esos dirigentes o sea no los visualizamos como compañeros del campo nacional y popular sino los visualizamos como un recado de orden ¿te acordás de la época feudal? bueno más o menos lo mismo más o menos lo mismo porque sacarle 500 angos a un compañero que está cobrando una cooperativa no sé si no lo equipara al mismo nivel perdóname la guarangada del hijo de puta que nos está gobernando porque conseguís 4.500 pesos ahora en tu ratito te va a poner el pi pero sí no en realidad es tener es tener de alguna parte del cuerpo al compañero la compañera que está necesitando un bolsón de comida negociar con el hambre ajeno y bueno lo vamos estamos anotando el gerente ¿cómo dijiste? el gerente el gerente de pobres el gerente de pobres mira vos sí, sí hay organizaciones que están haciendo eso lamentablemente con el tema de Cristina que está bajando el tema de la unidad no nos vamos a no nos vamos a interiorizar en ese tema pero que existen existen esas organizaciones que le sacan plata a los que están digamos reclutando de alguna manera pero tiene razón Juan no, a mí no a mí no Miguel a David no era Juan Carlos Sancheta a Juan Carlos era Miguel recuerdo al recuerdo a la audiencia estamos en FM 100.5 FM Explosión desde la ciudad de Guernica y tenemos al compañero Juan Carlos Sancheta de la MESIP el presidente el presidente el presidente es así Juan Carlos ¿no? soy presidente digamos somos los que formamos la MESIP nosotros la formamos desde el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida junto con los compañeros de hijos del 55 de la Plata nosotros somos Tati Almeida nuestra madrina es la madrina de nuestra organización y la madrina de la MESIP Lili le hizo una entrevista a Tati tuvo un diálogo mirá está operada ahora está operada la operaron de 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 City opa opa esa que tiene Tati realmente es un ejemplo para todos y todas de lo luchadora que es y lo andariega que es tal cual como anda en el interior del país ha venido acá nosotros la fuimos a ver a Alejandro Cor Alejandro Cor después se iba al cine después al otro día tenía una charla no sé en el centro de exposición de Berizzo por todos lados realmente una gran luchadora y algo para imitar no también si ellas junto con las abuelas pueden dar lucha nosotros también bueno Juan Carlos la verdad ha sido un gusto si la verdad que si son de esas entrevistas que nos gustan y que entendemos más porque a veces entrevistamos economistas y ciertos números bueno esto es la realidad el pan o sea el paquete de fideos la factura el trabajo de la gente pero no solo de pan vive el hombre no solo pan hace la mesip también he visto algunos frasquitos de dulces caseros puede ser la mermelada nos prometieron mermelada dicen que es muy buena la mermelada si si hay mermelada y los compañeros de la zona sur están haciendo mermelada los compañeros de la zona sur también o sea se va generando lo que yo te digo la posibilidad de generar una canasta básica alimentaria que llegue a la mesa de todos los argentinos a un precio social no podemos seguir permitiendo que nos sigan haciendo lo que nos están haciendo y tenemos que generar organización nosotros creemos que la calle es el lugar donde se da la pelea pero a este gobierno a la calle hay que darle una vuelta de tuerca si nosotros no le damos una vuelta de tuerca y le mostramos al vecino que hacemos otra cosa vamos a estar siempre en el mismo juego que ellos nos plantean y ahí perdemos ya perdimos entonces tenemos que darle otra vuelta nosotros seguimos en la calle pero seguimos en la calle haciendo la jornada mostrándole al vecino que hay otra cosa el viernes lo vimos en La Plata el viernes había una movilización muy grande en La Plata y esto me voy a hacer cargo yo fue un compañero a comprarnos de la CETEP y habla conmigo cuando habla conmigo me dice che que bueno lo que están haciendo ustedes que barbo como podemos hacer nosotros para organizarnos estoy hablando de un compañero que está cobrando un plan en Palme desde la CETEP bueno algo estamos haciendo mal si la CETEP que es la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular no tiene a los compañeros organizados para generar emprendimiento algo estamos haciendo mal por eso nosotros lo que proponemos es un gran encuentro por frentes como plantea Cristina nosotros trabajamos el tema de la Economía Social y Popular con todas las organizaciones que reivindiquen a Cristina como la opción para lo que viene hacer un plenario muy grande para generar entre todos un acuerdo programático de trabajo para que Cristina llegue otra vez a Presidenta y que ese acuerdo programático después se traduzca en un plan digamos desde el Estado en política de Estado así que nosotros lo venimos proponiendo eso lo propusimos a Castañeto Castañeto quedó muy convencido de hacerlo así que bueno vamos a empezar a traccionar eso para dar para dar la disputa o sea porque una de las cosas también que nos pasa en este momento nos pasó siempre pero es tremendo preparar el pip nos corongueamos entre nosotros a ver quién la tiene más grande y en realidad lo que acá importa es que vuelva el proyecto nacional y popular nosotros no queremos obviamente que no queremos más en los ministerios a los tipos que engordaron solos y después se fueron a eso no los queremos más porque no nos olvidamos los que se tomaron el trencito y se fueron viste a los que se comieron los sanguchitos claro a eso lo necesitamos para que voten todos pero a la cola compañero porque se olvidaron de que la conducción era en Cristina y se olvidaron de que Randazzo hizo lo que hizo con los DNI y los trenes por el apoyo y por las condiciones objetivas que planteó Cristina en ese momento entonces bueno ahora vuelven porque la única manera que tienen de volver a un ministerio es con Cristina esta es la realidad porque con este gobierno lo único que hacen es sentarse a acordar algunas cosas no nada más son gerentes de pobres yo te lo vuelvo a repetir y me hago cargo de lo que digo gerentes de pobres estamos anotando bueno Juan Carlos está en coincidencia con lo que leíste hoy Liliana de la carta de la mesa de nuevo encuentro nacional o sea hablaba sobre la unificación y bueno y de Cristina y de Cristina 2019 y hay cosas que tenemos que unirnos para seguir luchando bueno Juan Carlos ¿vas a venir el 8 de diciembre? si, si, si entonces te esperamos y bueno desde acá desde la 100.5 FM Explosión desde la ciudad de Guernica el glorioso partido del presidente Perón un fuerte abrazo y te esperamos a conocerte el 8 de diciembre donde la MESIP va a ser como dijimos puntos de venta como lo que nos decías bueno en realidad vamos a hacer un almacén popular ahí móvil en la plaza que están trabajando ustedes y bueno y vamos a mostrar lo que es la MESIP y lo que es la construcción de un montón de compañeros ahí van a ver cuando vean las facturas el pan todo es trabajo de un montón de compañeros que se organizaron que no son rehenes de nadie y que cobran su sueldo a través de su trabajo así que bueno eso es lo que nosotros proponemos y la organización para vencer a este gobierno nefasto que tenemos con la conducción de Cristina generando un gran frente un gran frente de trabajo conjunto un frente popular pero donde discutamos claramente cómo vamos a llegar a que Cristina sea presidenta y cuáles tienen que ser las políticas de Estado que después sostengan a Cristina porque en Argentina Trabaja fue un programa espectacular los que los desnaturalizamos fuimos nosotros las organizaciones y los intendentes muchos intendentes también digamos concreto y claro bueno no tenemos que volver a permitir eso tiene que haber como un control de todas las organizaciones donde se bajó un emprendimiento para que haga pan y ese emprendimiento que se bajó para que haga pan lo manejen los compañeros no la orga sino los compañeros y esté haciendo pan como corresponde sin que nadie le saque un centavo porque no le puede sacar un centavo a un compañero que trabaja para que banque la orga que la orga se ponga a vender lo que el compañero produce y se financie de esa manera o sea que labure más concreto que labure Juan Carlos este aplauso es para vos y un abrazo grande el 8 de diciembre te estamos recibiendo en presidente Perón gracias compañero nos vemos el 8 un abrazo enorme un abrazo chau 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 bueno estuvimos con Juan Carlos Sancheta de la MESIP la mesa de la economía social y popular tenemos más anunciantes Pet Shop Víctor Feria Franca puesto número 50 de la ciudad de Guernica vacuna contra la sarna collares antipulgas pipeta todo para tus mascotas por favor si tenés problemas con la salud de tus mascotitas visítalo a Víctor en el puesto número 50 de la Feria Franca de Guernica Andrés Andrés compañero de nuevo encuentro de Almirante Brown un saludo grande Andrés a Nacho también a Nacho gracias Andrés es uno de los compañeros de nuevo encuentro con el que se comparte la organización la mesa de organización de nuevo encuentro una la verdad es muy atento con nosotros nos ayudó nos regaló cactus ellos si plantitas venden cactus hacen una gran actividad sobre conseguir las verduras y más baratas hay todo un trabajo realmente de logística muy grande o sea como que las organizaciones están encontrando su lugar y están a la altura de lo que la sociedad está necesitando bueno yo el domingo pasado no puedo evitarlo yo soy profesional y estoy interesada en formarme en la conducción política más en las políticas públicas y hay algo que estuve leyendo en la semana que estaba refiriéndome cuando vino Betina es el economista y sociólogo el doctor José Luis Corallo y habla de la economía social y solidaria el trabajo antes que el capital y cuando le toca definir sobre la economía popular y solidaria se se refiere a una nueva economía a una economía que dice que es posible que es posible no imposible y lo estamos viendo con Juan Carlos Sancheta que nos está hablando de este darle este golpe al neoliberalismo pero también a las políticas públicas de hambre y que nosotros muchas veces aún aquellos que mirábamos al costado porque no necesitábamos ni de un plan trabajar ni Argentina trabaja ni tampoco estábamos necesitando de los bolsones de comida entonces la economía social dice el doctor Corallo es posible es convivir bien habla sobre el trabajo solidario y en conjunto que ninguna fuerza fuerza de trabajo puede quedar exenta de la fuerza de los trabajadores ninguna fuerza de trabajo o sea que es un círculo que comienza desde la acción del querer trabajar pero no puede excluir al trabajador no puede el trabajo quedar excluido de la economía social y popular es una de las teorías me parece que más acertadas y más representativas el doctor Corallo es catedrático en la universidad de Sarmiento o sea de los nuestros está acá en la república argentina y es uno de los defensores y expositores de la economía social y bueno nosotros le agregamos el popular nosotros somos los que tenemos desde abajo desde acá desde el llano desde el barrio comenzar con estas actividades pensando en la solidaridad pensando en el otro en la dignidad del otro y no permitir como decía Sancheta y ahora vuelvo al plano popular y político también no permitir el estar preso de un bolsón de comida y después seguir la vida como si nada o sea tenemos que ser libres hacia una economía de trabajo el ser humano al ser el centro de atención según mandato constitucional es el factor fundamental de la economía lo escribe Corallo y tengámoslo en cuenta el ser humano es el centro de atención del mandato constitucional es el factor fundamental de la economía el mundo del trabajo en el buen vivir forma parte fundamental de la economía solidaria entendida también como la economía del trabajo José Luis Corallo es autor de este libro la economía social y popular acá es donde la teoría y la práctica se juntan en el barrio exacto bien también quería saludar a los compañeros del instituto patria que se me fue traspapelando el saludo tendría que haber sido un par de semanas atrás pero bueno me lo hacen recordar terminó el curso de estados nacionales emancipación de los estados nacionales en el instituto patria y quedan invitados para los nuevos cursos que se van a realizar a partir del 2019 ahora están terminando la mayoría de los cursos que se están dictando y que pueden anotarse a través de la página web del instituto patria el año que viene va a ser un año para intentar estar a las alturas de las circunstancias y el instituto patria se está encargando de capacitar y de enseñar en distintos aspectos ya sea la economía el tema de los estados nacionales la administración pública y otras actividades y otros cursos que está teniendo para que todos los que se quieran acercar encuentren ahí la información que están buscando y los cursos son económicos económicos son irrisorios son a partir de no como máximo 500 pesos pero duran dos meses o sea que son cuotas de 250 pesos 250 pesos el curso este de emancipación de los estados nacionales costó 250 pesos por mes por mes son dos meses sí pero es más que todo para digamos una ayuda para lo que demanda cursos materiales pero la gente que dio el curso la verdad que es impagable pero que lo hacen gratis por ejemplo Marcos Mercedes del PON fue una de las disertantes Carlos Vila que también lo entrevistamos acá en este programa es uno de los organizadores y la verdad que ahí se van a encontrar con personalidades muy importantes de la gestión anterior y actualmente que están brindando clases algunos todavía siguen trabajando en la administración pública pero que en este lugar van a van a tener la oportunidad que no tuvieron quizás en otros momentos porque estaban ocupándose de ministerios como es en el caso que recién mencionaba Mercedes y ahora aprovechen anótense porque es la manera de contactarse con gente que realmente sabe toda la cátedra realmente que es la preparatoria de las políticas públicas está a la disposición nuestra compañeras compañeros fórmense en la militancia fórmense en las políticas públicas realmente la academia está a disposición nuestra para que nosotros nos podamos preparar para que nosotros nos podamos ubicar con entendimiento y con valor bien quería leer una una definición también en el instituto patria se encuentra el doctor Horacio Cao Horacio Cao es doctor es un politólogo y está en el centro de investigaciones de administración pública el SIAP él es el director también y participa de la comisión de estado en el instituto patria si el doctor Cao tiene cantidades de bibliografía sobre las políticas públicas y también sobre la democracia directa o sea la participación ciudadana bien quería leer la definición una definición que da el doctor Horacio y dice que el sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública privada mixta popular y solidaria la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios esto está escrito en el 2000 2001 entre el 2000 y 2001 Corallo comienza a poner en vista lo que es la economía social y popular yo quería aclarar y recordar que el curso de los estados nacionales en el proyecto emancipador que terminó recientemente el 12 de noviembre lo pueden ver y bajar su material en la página del instituto patria o sea si ustedes ven que la información que está ahí les gusta y los videos bueno pueden después anotarse en el curso ya con una idea mejor de lo que se da en todo el trayecto del curso bien vamos a a pasar la lista de todos nuestros anunciantes te faltó también algunos saluditos de algunos oyentes que ya Manuela gracias Manuela en otro momento hablamos pero bueno nos volveremos a encontrar Manuela muchísimas gracias por tu saludo charlie de señaleros un gran abrazo diego de taxistas unidos y organizados bueno nuestro compañero andrés de brown david huerta un gran abrazo por haberte comunicado y seguir escuchándonos bien tenemos anunciantes tenemos pet shop victor del puesto 50 de la feria franca de guernica todo lo todo lo que necesites es para mascotas victor lo tiene bien tenemos a la heladería florencia de la calle calabrini ortiz número 228 al lado de nuestro local partidario tenemos también el almacén don vicente paso 364 del barrio de santa elena también tenemos a retacería adela muchísimas gracias por este aporte que nos está dando la retacería adela adela hace años que está en guernica muchísimos años yo recuerdo uno de los primeros negocios que recorrí porque yo no soy originario de guernica vine a vivir acá hace unos 20 años ya casi no más de 20 años o sea que sos un inmigrante como te trató el poblado de guernica siempre bien discriminación siempre bien no no pero estoy pensando que ya tengo la mitad de mi vida en presidente perón guernica yo la tengo toda y de los negocios de los primeros que recuerdo es el de adela haber ido a comprar algo bueno está recuerden vecinos vecinas y si el cielo se cae un cortometraje militante sobre Cristina y Néstor el 8 de diciembre a las 18 horas en la casa de nuevo encuentro consejera escolar Rosa Lombardo de la calle Escalabrini Ortiz 230 al lado del local partidario de nuevo encuentro y también al lado de la heladería Florencia la entrada es libre y gratuita va a ser presentada por Iván Pirozo Soler que es su director ¿Vendrá algún actor? Había escuchado que podría ser que venga alguno de los actores del corto No me pasaron el dato No? No me pasaron Bueno Lo vamos manejando Porque después va a haber un debate Es un cortometraje Sí Después va a haber un debate Estamos invitados a todos los compañeros compañeras Sí del Frente de Unidad Ciudadana también a todos los vecinos y vecinas que quieran participar El lugar es amplio y el corazón también es más grande y pueden entrar todos los vecinos y vecinas que quieran La entrada es libre y gratuita Bien Perfecto Eso es bueno Sí Algo gratis tenemos que tener No es poco Algo gratis tenemos que tener Pochi y Miguelito van a ir ¿No es cierto? ¡Espetacular! Bien Bien Está Decirle a Pucho que está bueno eso que nos dijo Bien Estamos en Evox ahí publicamos nuestro Ah sí en Youtube subimos todos los audios y también en Evox en donde lo pueden bajar al audio de forma fácil tiene una tiene ahí una carpetita que dice descargar y lo descargan lo pueden escuchar editar pueden hacer lo que quieran con el audio Yo calculo que que a muchos les gusta porque tenemos buena buena audiencia en Evox y no sé que harán con los audios los bajan pero después los repartirán No sé pero yo los escucho mejor en Evox porque los puedo escuchar en celular Claro está bueno está bueno Es que Evo lo que tiene de bueno es que cuando vos lo bajaste lo baja con poca capacidad digamos no capacidad poco tamaño viste que se mide en megabytes cuando te llega mi video que dice 3 megabytes 4 megabytes bueno en Evox tiene una forma de bajar los videos que después te sirven para poder escucharlo en el celular tranquilamente Compañero David Argañarás soy contadora de tecnología de sistema no sé qué sé yo lo que me estás hablando sé que lo puedo escuchar en el celular bueno vamos para los saludos bueno calculo que ya están todos saludados no sé si falta alguno porque ahora el celular lo estaría abriendo y bueno los próximos saludos quedarían para la próxima semana porque estamos sin tiempo igual saben que siempre nos acordamos de todos nuestros oyentes bien un saludo muy grande para Vicente Araujo Carlitos de Florencia Varela que siempre nos escucha Elio un beso grande Doña Pochi que siempre nos manda sus saludos la familia Argañarás que siempre nos hace el pulgar para arriba ¿no? si siempre esto sería grave que nos hagan para abajo Hugo Figueroa también de Tucumán bueno a los compañeros de la mesa sindical del presidente Perón sí a la familia a toda la familia Argañarás a Barbie a Tiago a la Dani que nos está a Betina Betina Dani nos graba Betina me está dando hambre esto del pan social eh tengo hambre ya llegamos a las 12 a David Huerta a Manuela una compañera gracias gracias por tu salud a Amadeo de la de la cámpora que me hizo pulgar para arriba calculo que debe ser que nos está escuchando Charlie de señareros bueno un abrazo grande compañero a Diego de Taxistas Unidos y Organizados a los compañeros Andrés de Almirante Brown y y a Nacho y a Nacho que el otro día me alcanzaron generosamente hasta Long Jam y que por ello nosotros estamos trayendo el cortometraje y si el cielo se cae que es la historia de la militancia de Néstor y Cristina es una parte bien eh yo me voy despidiendo yo también les agradezco a toda la audiencia mucho mensaje hoy estoy viendo que cada vez hay más mensaje me pidieron información de Boca River acá vamos a hacer un resumen de todo lo que va a pasar hoy en Boca River y es lo siguiente hoy se juega bien algo más para decir saludos saludos a ver si estaremos escuchando nos dice Seba Vistolo si calculo que nos escuchó mira Lili me pusiste en un aprieto porque este celular lo veo poco Daniel del Ateneo creo que lo mencionaste Rubén también que no debe ser de nuestros Rubenes porque nosotros tenemos Rubén Lizaraga ellos tienen un montón de Luises Ateneo y Rubén de Ferrari claro claro Luis Bravo también entiendo que nos está escuchando así que no me recuerda más en aprieto Lili me das un celular vos porque no ves me lo pasas a mi bueno saludos a todos los compañeros del Ateneo Cristina Conducción de la calle 7 entre 35 y 36 me está corriendo Daniel ya que nos está echando se nos acabó el tiempo por eso se me traba la lengua así ya nos estamos yendo bien compañeros compañeras David saludos si otra vez ya está nos saludamos bien un saludo para todos gracias por escucharnos y después subimos el programa con la entrevista que hicimos recién a Youtube y a Ivo gracias por todo por escucharnos mi nombre es y será Liliana Emilce Palavecino Emilce con C Palavecino con B corto en una sala C y bueno no soy nada del chaqueño no canto no tomo vino ni tampoco bailo el folclore por ahora y nos encontraremos el domingo que viene a las 10 de la mañana de 10 a 12 a las 12 nosotros nos vamos y hasta la victoria siempre esto es para vos Elba Mansilla que lo querías escuchar Elba Mansilla Tucumán saludos soy 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 lo que dejaron soy todas las obras de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima soy una fábrica de humo Manolo enorme para todos los amo y los amo cada uno de ustedes gracias 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 gracias